¡Suscríbete al canal! Buenos días. ¿Esperan la diligencia? Sí. Debe traer a Sam Logan. Lo sé. Llegó un aviso del alcaide de la prisión de Carson ayer. Dice que Sam Logan va a ser tu huésped por unos meses. Sí, Logan me lo pidió él mismo, Roy. ¿Y por qué a ti, Ben? Le he estado escribiendo todos estos años. Pero aunque así sea... Oye, Roy, después de 20 años preso no le será fácil rehacer su vida. Necesitará ayuda. Y yo se la he ofrecido. Ya él pagó su culpa. La pagó toda. Claro que sí, Ben. Y no creas que pienso molestarle. ¿Y qué te preocupa? ¿Aún no sabes lo que es? Los 100 mil dólares en oro, ¿verdad? El hecho de que ese oro nunca se halló es algo muy raro. Logan dice que no sabe dónde está. Lo que diga Logan no... Lo que diga Logan no me interesa. ¿No le crees? No sé qué decirte. Tal vez no esté diciendo la verdad. Sé que muy pocos le creen. Por eso te hablo así. Porque sé muy bien lo que va a ocurrir. Tendremos problemas cuando Sam Logan llegue aquí. Los tendrás tú, sobre todo por dejarle quedarse en tu casa. Y serán muchos, Ben. Muchos. ¿Tuvo buen viaje, Martin? Sí, señor Carcha. Hola, Sam. Hola, Ben. ¿Estás igual que antes? Bueno. Con unos años más. Oh. Sam, este es mi hijo, Ross. Hola. Mucho gusto. Mis otros dos hijos, Adam y yo, están en San Francisco. Vendrán pronto. Eh, deme usted eso. Bueno. Vámonos. Recogeré la correspondencia y luego iré. Muy bien, Ross. ¿Ya? Sí. Ya. Lo veo y no lo puedo creer. ¿Qué cosa, Ross? ¿Qué cosa, Ross? ¿Qué? Ese viejo sea Sam Logan. Sí. ¿Cree que le molesten? Estoy seguro de ello, Ross. Mientras crean que Logan, cuando tenga una oportunidad, va a desenterrar el oro que robó, no le darán paz, ni tampoco a ustedes. Eh, si ocurre, veremos de qué modo se arregla, Ross. ¿Se ocurre, dices? Ross. No lo dudes, mira a aquel. No lo dudes, mira a aquel. No lo dudes, mira. ¡Gracias! Enterrado en esta celda, olvidé lo grande que es el mundo. Ya se te pasará. Claro. No me asusta. Fue ahí, ¿verdad? Sí, ahí mismo, Sam. No sé, pero lo noto cambiado. Falta el árbol, eso es lo que notas. ¿En el que ahorcaron a Crawford? ¿Por qué, Ben? Yo lo corté. ¿Te sientes culpable de lo que le ocurrió a Crawford? Yo era el jefe del grupo esa noche. No fue culpa tuya que lincharan a Jack Crawford. Si no me proteges, me hubieran ahorcado también junto con él. Nadie creyó que yo no sabía donde Crawford escondió el oro robado. Solo tú me creíste entonces. ¿Todavía me crees, Ben? Si no, no vendrías a casa. Ben. Sí. ¿Ha venido un tal Frank Reed por aquí? ¿Frank Reed? ¿No? Ya vendrá. ¡Ya! No. 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 ¿Hay carta de Adamo de Joe? No, papá. ¿Y Logan? ¿O subió a descansar, hose? Oye, después que te fuiste estuve hablando con Roy Coffey Me contó que llegó un forastero que sabe que Logan está aquí y ha venido a buscarlo Se llama... Frank Reed ¿Quién te lo ha dicho? El mismo Sam ya me lo contó Y voy a ir a hablar con ese ¿No sabes lo que busca? Sí, busca el oro Porque van a pagarle por hallarlo Cuando Crawford y Sam robaron el oro Reed iba en el coche para proteger el embarque ese Fue despedido al no lograr recuperarlo como esperaba Juró aseriar a Sam hasta sacarle la verdad y lo hizo incluso en la prisión ¿De quién se valió? De la ayuda de algunos guardias Sí, los guardias estuvieron dispuestos a cooperar con él Ofrecen una recompensa por recobrar el oro Reed les prometió la mitad si ellos lograban obligar a Sam a que hablara Y los guardias se valieron de todos los medios Sam pasaba hambre a menudo por eso No le daban agua ni le permitían dormir Bueno Oye papá ¿Qué vas a hacer? Le voy a decir a Frank Reed que ya no podrá molestar a Sam Logan Que Logan pagó su deuda a la sociedad Espera papá No entiendo tus motivos bien ¿Qué? Pues verás Al que lincharon fue a Jack Crawford No estarás tratando de ayudar a Logan así para sentirte mejor por aquello No estarás tratando de ayudar a Logan así para sentirte mejor por aquello Así que así para sentirte mejor por aquello No estarás tratando de ayudar a Logan así para sentirte mejor por aquello Y me iba a decir a Kim No estarás tratando de mi amor Lo voy a decir a Kim ¿Es usted Reed? Sí, y usted es Ben Cartwright. He estado buscándole. Sabía que lo haría. No pensé que sería tan pronto, pero supuse que Sam le enviaría a hablarme. Sam no me envió. Claro que sí, le habló de mí y usted vino. Le conoce muy bien, Cartwright. Logan no sabe dónde está el oro. Ya sé lo que dice a todos. Perdí de vista a Crawford durante una hora la noche que nos agarraron. Crawford tenía el oro con él. Debió enterrarlo entonces. No sé dónde fue. No le pude ni siquiera preguntar por qué lo lincharon esos hombres. ¿Por qué no creen lo que dice él? Porque no es cierto. Pero, ¿cómo puede estar tan seguro de eso? He dedicado 20 años de mi vida a el caso de Logan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 20 años? Arruinando su vida. Atormentando a Sam. No puede ser por la recompensa. Ni por recobrar el oro. No puede ser. No es natural. Debe haber algo personal en esto. Cuando haya el oro, Sam no valdrá nada para mí. Entonces, hay un hombre gordo y repugnante en San Francisco. Administra la Wells Fargo. Él se burló de mí cuando yo no pude recobrar ese oro y me echó como un perro. Él apagará. Ahora, ya verá, tan pronto haya el oro, yo voy a ir a su oficina y se lo voy a llevar. Lo pondré sobre su escritorio y él me dará la recompensa. Entonces le escupiré a la cara. Sí, le voy a escupir. Todos lo verán. Ahora ya sabe la razón que me mueve a ello, Carl Wright. Pierde su tiempo. Nadie sabe. No, Reed. Quiero que entienda esto claro. No hay oro. Desapareció. Nunca nadie podrá encontrarlo. Y entienda otra cosa. Sam Logan ya no está preso sin tener quien le ayude. Con que no lo siga molestando así. Volveré, Reed. Deje tranquilo a Sam Logan. Ahora le pregunto yo a usted por qué. ¿Qué le hace ayudar a Logan? No veo razón alguna. He pensado que Logan se aprovecha de usted. Y ahora se me ocurre que es usted el que se aprovecha de él. ¿Qué quiere usted decir? ¿Querrá obtener algo a cambio cuando ayuda a Sam Logan tanto? El oro, ¿no? Hombres más ricos que usted han caído en la tentación. Quiero una cosa. Paz para Sam Logan. Él pagó su culpa hasta el fin. No se meta con él. ¿Eso hizo usted cuando lincharon a Crawford? ¡Quieto, no disparen! ¡Quieto, no disparen! Esto fue un error. Deje en paz a Sam Logan. Cuando me den el oro... Ya verá cómo lo lograré. Y pronto, Cargry... No siga interviniendo porque tendré que matarlo. No es broma. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Un saludo... Van a traer mis cosas ahora Diga que las suban Bien, su llave señora Malone Señorita Malone Encárguese de que no falte nada Muy bien ¿Queda cerca de aquí el rancho La Ponderosa? Sí señorita, ya lo verá Es muy fácil llegar Bueno Entonces en la cuadra me dirán Cómo puedo llegar allí Por supuesto, adiós ¿Quiere acercarse? ¿Bueno? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez lo hizo No contestó jamás Nunca supe qué fue de ella Tuvo un hijo un mes antes de morir Crawford Él no lo vio Ella siempre decía que a Jack con mi amistad le iría muy mal Y tenía razón La noche que lo ahorcaron pensé en ella No se equivocó Jack le debió hacer caso Bueno Regresemos ahora, Jos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sam! ¡Sam! Disculpen. Cuando fueron a decirme que tú ya... ¿Qué pensaste al enterarte? En lo que ocurriría ahora. Ese oro es tu única preocupación. No. Oh, no, Sam, no. Yo sé que tú ignoras dónde está. ¿Estás segura? Bueno, creo que sí. Sí, te conozco muy bien y basta que tú lo digas. ¿De veras lo crees, Angie? Oh, pues claro, Sam. Toda la vida creí en ti. No lo recuerdo. Oh, Sam, lo juro, pregúntale a Frank Reed. ¿Que le pregunte a Reed? Él está en Virginia City. ¿Y tú viniste con él? Oh, no, Sam, yo he venido sola aquí, pero Frank ha estado molestándome también, vigilándome, preguntándome. Él habrá pensado que me habías dicho algo, pero le hice ver que perdía su tiempo, que le habías dicho la verdad tan solo, que no sabías dónde estaba el oro. La última vez que me visitó, ni le hablé. Porque no tenías nada que decirle. No te alejes así de mí. He venido hasta aquí a hablarte y así lo haré. De acuerdo, Angie. Empieza a hablar. Tengo algo importante. Una carta. ¿Una carta? Sí, tuya. ¿Qué te puede perjudicar? Tal vez mandarte a la horca. Te noto en la cara que crees que estoy mintiendo. ¿Quieres que vuelva al pueblo a buscarla para que tú la veas? No. Te diré lo que quiero que hagas. Que te vayas pronto en la diligencia y que no vuelvas a tratar de buscarme. Cuidado, Sam. Siempre fuiste como una sanguijuela. Y esta vez de mí no sacarás nada. ¿Me entiendes, Angie? Nada. 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 Yo. Pase. ¿Me llamó usted? Cierre la puerta. Usted me ofreció una vez todas las recompensas y yo conseguía que Sam dijera dónde escondió el oro. ¿Sí? Tengo algo aquí que le hará hablar. Él dice que no, pero estoy segura de que sí. Muy segura. ¿Qué tiene, Angie? Tal vez recuerde que hace mucho tiempo, como 22 años, un comisario federal fue asesinado en Prescott. Se llamaba Ferguson y estaba buscando a Sam. Todos creían que Sam lo había matado. Se salvó porque no se pudo probar que Sam estaba cerca de Prescott cuando ocurrió. Siga. Escuche esto. La noche en que mataron a Will Ferguson, Sam me escribió desde Prescott. ¿La carta tiene la fecha? Sí. ¿Cree que Sam lo mató? No me importa quién fue. No le importa. Él va a hablar, Pete. Tendrá que decir dónde está el oro. O terminará en la horca si es que no lo hace. No sé. Hablará. Bueno, pues iré entonces al rancho de Carroy mañana temprano y hablaré con él. Yo también iré con usted para que no olvide que una vez me ofreció la recompensa. ¡Arco ahí! ¡Ey! ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué ocurre, Josh? Allé a este, me rodeando por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué crees que buscará? ¿Cómo te llamas, muchacho? Me llamo Crawford Crawford, Mike Crawford ¿Quieres decir que eres hijo... De Jack Crawford, el que era su amigo, Logan ¿Me buscas a mí? Sí, le vengo siguiendo Y tan pronto haya recogido usted el oro, me va a dar a mí una parte La que era de mi padre No te tocará ninguna parte El oro se esfumó Eso no lo puedo creer Pues créelo, hijo Por tu propio bien, créelo Anda, entra Duerme esta noche aquí y mañana hablaremos ¿Qué más hay que hablar? Pues, no lo sé De tu padre, tal vez Yo no le conocí Tu madre te hablaría mucho de él Le odiaba Pero, eh, ¿te enseñó a odiarlo? No, ella no tuvo que enseñarme Eso lo aprendí yo solo cuando la vi matarse trabajando después que a él lo lincharon aquella noche Y aún Te interesa su parte del oro, ¿no es eso? Sí No pienses más en él, Mike La maldición de ese oro te tocará a ti ¿Lo cree? Escucha, hijo Ese oro Trajo solo muerte No soy supersticioso, pero por él murió tu padre y en parte causó la muerte de tu madre Logan pasó 20 años preso como consecuencia Un hombre llamado Reed ha sido esclavo de él toda la vida Y ahora tú Vas a unirte a esa cadena de gente atormentada Buenas noches ¿No escapará ese muchacho durante la noche? Mientras crea que sabes dónde está el oro Se quedará para obtener su parte No le puedo culpar mucho si me odia Tiene derecho a hacerlo Bueno Me voy a acostar también Buenas noches Buenas noches Oye, papá Mike ¿Qué desea? ¿Qué desea? Te pareces a tu padre, Mike Él y yo fuimos muy buenos amigos Muy buenos ¿De veras? Sí No importa lo que tu madre te haya dicho Esa es la verdad Tu padre fue mi mejor amigo Y una amistad vale mucho No es cosa de juego Durante años He mentido A Frank Reed A los guardias de la prisión de Carson A Angie Malone Y a Ben Cartwright A Ben Cartwright A todo el mundo le mentí Solo uno me creyó Solo Ben Cartwright Sufrí mucho Sin mucho Y yo Me sentía abandonado Y triste Pero a ti no te voy a engañar Porque eres hijo de Jack Crawford Eres de fiar Viéndote aquí siento alegría Es igual que si viera a Jack Es cierto Mike Tienes derecho a una parte de ese oro Lo suponía Usted sabe dónde está Iremos a buscarlo mañana ¿Por qué no ahora? No conviene ir ahora No sabemos quién estará ahí fuera Vigilándome De modo que es preferible Que esperemos a mañana Será como revivir el pasado Como si tu padre fuera conmigo Hay tanto que no sabes de él Era un buen hombre Tu madre no lo supo comprender Nunca te contó lo que valía él El odio que le tenía No la dejó Pero yo te contaré Cómo fue él de verdad Mike Y te asombrará Lo que voy a contarte Dígamelo ahora O otro día Con calma Ahora No me han contado Más que cosas malas Me gustaría oír algo distinto Si lo hay Aunque fuera una sola cosa Sería suficiente Está bien Te complaceré Uno de nosotros Debería quedarse Porque Sam no huirá Quiero averiguar Qué se trae Reed Entre manos Trae dos buenos caballos Y nos iremos ahora Allí es Al otro lado del lago ¿Estás seguro? Durante veinte años Cada vez que cerraba los ojos Veía este sitio Tal como lo ves tú ahora Podría hallar ese oro Con los ojos vendados ¡Vamos! 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 Música Aquí es, aquí lo enterramos, lo sé, está aquí, tiene que estar, sí Mike Mira Música Ábrelas tú Hay cincuenta mil dólares en oro y cincuenta mil más en el otro lado ¿Qué te parece, Mike? Es mucho oro ¿Te preocupa algo? No Entonces vámonos, quiero disfrutar de este oro No vienes, Mike ¿A dónde va, Rick? Quiero hablar con Logan En mis tierras, no ¿Por qué no deja que Sam decida eso? ¿Qué quiere decirme usted? Oiga, Carway, hagamos un trato Deje que nosotros hablemos cinco minutos con Logan Si no nos dice ahora dónde está el oro, no insistiré, olvidaré todo Y me iré convencido de que en realidad él no sabe dónde está ¿Logrará en unos minutos lo que no ha logrado hacer en veinte años? No lo creo Déjeme al menos intentarlo Eh, debías dejarlo para que se convenza De acuerdo Os Ve a buscar a Roy Coffey Si Sam tiene algo que decir, quiero que él esté presente Bueno Ya Ya Es curioso Por aquí pasamos tu padre y yo la noche que nos persiguieron esos hombres Y tuvimos que dejar los caballos para escondernos en aquella cueva Chris, mira ¡Pam! ¡Logan! ¡Quiero decirle algo! Oh, pero qué le ocurre a usted No se da cuenta de que ya tiene el oro ¿Estás bien, Mike? Sí Vamos, Mike A la cueva, pronto Entregue el oro ¿Ha oído, Sam? Guarda el revólver, Lee Voy a capturarlo, Carl Wright No lo hará Se burló de usted Le engañó ¿Lo reconoce? Sí Sam Quiero decirte algo No hace falta ya, Ben Yo creo que sí Me acercaré No lo hagas Concédeme dos minutos para hablarte Dos minutos tan solo Vamos a ir al gozo ¿Lo mismo que hace veinte años, Sam? Estás perdiendo el tiempo, Ben. Pasé veinte años en el infierno por este oro. Pensando en que vendría por él cuando fuera libre, al fin. ¿Libre tú? Te equivocas, Sam. No eres libre. Estás fuera de las paredes que te encerraban, pero no eres libre. Estás en otra prisión, la del odio y la avaricia. Así no estarás nunca tranquilo. Si devuelves el oro, al fin estarás libre. Cacha o me harás matarte si sigues. Sí. Ahora me doy cuenta. Está de más seguir hablando de esto. Sí. ¿Qué harás tú, hijo? Yo seguiré con él. Te aseguro que no llegarán a disfrutar nunca del oro eso. No estoy aquí por el oro. ¿Qué no? ¿Y entonces por qué arriesgas tu vida? ¿Es que olvidas que a tu padre lo ahorcaron por conservarlo? Así fuera bueno o malo era mi padre. Y Sam y mi padre fueron amigos. Yo tomaré ese lugar ahora. Entiéndame, Cartwright. Claro que te entiendo, hijo. Te dejarás matar para nada. ¿Nada? Si mi padre escogió esta vida, creo que puedo hacer también igual. ¿Oíste, Sam? El chico quiere seguir los pasos de su padre. Aprenderá mucho porque tú vas a enseñarle. ¡Gracias! Dije que no sacaría nada. Ahora déjeme a mí. Ya vendrá el alguacil. ¿Para qué? Esperemos, Reed. Sam le hará volar la cabeza si se acerca usted a esa cueva. Ya veremos. No lo voy a dejar. Le dije antes que si se metía conmigo me haría matarlo. Cuidado. Suelta el revólver, Reed. Obedezca. Sam. Sam, puedes salir. Esta es tu ocasión de huir. Sam. Sam. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y estoy viejo y cansado. No quiero seguir cargándolo. Vamos, hijo. Sam, yo... ...traté de ayudar. ¿A quién? ¿Qué piensas, Harry? ¿Ya terminó la persecución de tantos años al fin? ¿Cómo se siente ahora, teniendo así en sus manos lo que deseó? ¿Qué? 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 Carray. Entrégueselo al albacín. También le pesa mucho. ¿Qué? 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 Oí decir que el gobierno está vendiendo barato unas tierras cerca del río Snake. Quizás compremos una. No dejes de avisarnos lo que hagan. Está bien. El chico dice que le gustaría dirigirse hacia la región del sur, Arizona o tal vez Nuevo México. No sé qué haremos. Nada nos detiene ahora. Podemos ir a donde más convenga. No comprendes al fin, Sam. Ahora serás feliz. Bueno. Vámonos ya, hijo. Vos, esos dos no tendrán dificultad en llevarse bien. Ambos son libres. Sí. Sí. Gracias por ver el video.